Muy buenas tardes, muy buenos días, estimados diplomantes que están participando del módulo Teorías Contemporáneas, Fundamentos de la Docencia Universitaria. Soy Mercedes Espinoza, docente del CEPIES, que va a iniciar las clases con ustedes. Tenían que ser presenciales, pero lamentablemente por la causa de estos acontecimientos que está sufriendo nuestro país, tenemos que pasar virtuales. Y es mucho mejor, ustedes en casita, así se cuidan también de todo este acontecimiento y estas situaciones para no enfermarse. Igual que yo también. Bueno, entonces vamos a dar inicio. La temática que estamos trabajando son teorías contemporáneas y fundamentos de la docencia universitaria. Es un curso, es un módulo que nos va a enseñar mucho a nosotros respecto a lo que es la docencia específicamente como docentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes frente a las situaciones pedagógicas y académicas que tenemos que seguir y como tenemos que elegirnos nosotros? Los modelos pedagógicos son formas de intervención pedagógica que tiene el docente y tiene que saberlas manejar. Hay diferentes modelos pedagógicos, hay diferentes modelos a los cuales estamos sujetos nosotros como docentes. Y algunos van adquiriendo mayor destreza con el tiempo también, ¿ya? Pero de todas maneras siempre estos modelos pedagógicos, modelos contemporáneos, de educación, lo vamos a utilizar para que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo principalmente. ¿Ya? Entonces, vamos a presentar las temáticas, ¿ya? Los contenidos temáticos que tenemos presente acá son cinco puntos que tenemos que trabajar durante este periodo, todo este módulo, vamos a ir apriendo varios elementos que son importantes como docentes para que nosotros nos desemvolvamos adecuadamente en lo que respecta a nuestro ejercicio, nuestras funciones como docentes, ¿ya? Entonces, uno de los puntos bien importantes y es bien importante que nosotros reflexionemos acerca de esta temática es la historia de la psicopedagogía. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha ido desarrollándose? ¿Cuáles han sido los modelos? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Otro son los modelos educativos. Y hay también otro punto que son los paradigmas y los modelos educativos. Bueno, van funcionando esas dos temáticas, pero vamos a desmenuzarlo de tal manera para que entendamos muy adecuadamente y dilucidemos muy adecuadamente también estos aspectos de paradigma y un modelo diferenciados, ¿ya? Los paradigmas son construcciones que han hecho muchos teóricos, muchas personas que han intervenido, grandes científicos, grandes personajes en pedagogía que han creado paradigmas, ¿ya? Y los modelos son algunos que han rescatado a la gente que ha sido docente, que utiliza algunos de los paradigmas y lo convierte como un modelo, ¿ya? Ahora, otra temática también que es importante que vamos a trabajar es las políticas educativas de Latinoamérica. Y está muy relacionada esta temática con la calidad educativa, todo lo que respecta a la calidad educativa en Latinoamérica. Entonces, tenemos que ver, vamos a trabajar de lo que es la reforma educativa, la formación basada en competencias, los diferentes abordajes teóricos pedagógicos que utiliza el docente para poder transmitir su información en Latinoamérica específicamente. Vamos a hacer algunas contrastaciones también con Latinoamérica y Europa, pero principalmente va a estar centrada en nuestro estudio de lo que es la calidad educativa en Latinoamérica. ¿Ya? O sea, lo que vamos a hacer es una lectura principalmente y un análisis a través de los foros, por eso justamente los foros están para un poco dilucidar, tratar de analizar y profundizar y reflexionar estas temáticas, ¿ya? Y un último punto que también es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y es la educación superior y la población indígena en la educación superior y las poblaciones indígenas en Bolivia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a abordar diferentes aspectos relacionados con lo que es el indigenismo, las diferentes posiciones e ideologías que tienen los sujetos en las diferentes… En nuestra tierra, en nuestra nación específicamente en Bolivia, hay diferentes corrientes que hacen una forma diferente también de pensar y de aprender. Entonces, vamos a socializar esto, vamos a trabajar y vamos a tener que leer bastante estas temáticas. Este documento último es de la UNESCO. Han escrito, han hecho una investigación maravillosa para mí personalmente, que nos va a enriquecer y va a darnos a nosotros una información que nos va a sostener como base específica, bases especiales específicamente como docentes, para que nosotros podamos trabajar con nuestros estudiantes universitarios. Ahora vamos a trabajar como último punto también que es importante, son las reglas de oro, ¿ya? Es decir, que es como un pequeño switch para que nosotros tengamos en cuenta también, señores estudiantes. Porque las reglas de oro para mí es importante que lo marquemos en la cancha durante toda esta gestión, este módulo, tengamos bien claro qué cosas vamos a hacer y qué no vamos a hacer, ¿ya? Lo más importante es la puntualidad en los foros. A las 7 de la noche, no sé, estamos especificando un horario, puede ser que ordenemos otro horario, también no hay problema, pero tiene que ser puntualidad, ¿ya? Todos tenemos que acceder a los foros. El foro tiene puntuación, es 100 cada foro, 100 puntos cada foro, entonces yo voy a ir promediando esto y haciendo un porcentaje también para cada uno de los participantes. Los que no participan de los foros van a ir perdiendo puntuación y eso va a ir en desmedio de ustedes mismos. Entonces, trataremos de ir y tiene que ser obligatorio que ustedes asistan a los foros, ¿ya? La puntuación de los trabajos serán entregados un día después de su entrega. O sea, ustedes tienen que entregar su trabajo, la puntuación de sus trabajos será entregada después de que ustedes se entreguen, ¿no? Entonces, entrega su trabajo y al día siguiente ya van a tener su puntuación también ustedes de sus trabajos que van a ir realizando. Los trabajos son a veces controles de lectura, algunos que van a hacer mapas conceptuales, algunos vamos a hacer también algún powerpoint que tienen que realizar. Me hubiera encantado trabajar en grupos, ¿no? Porque es así el trabajo que se realiza cuando se trabaja en presencial y se hacen diálogos, se hacen discusiones. Pero de todas maneras, el foro nos va a ayudar a nosotros a que estemos juntos y comencemos a participar y debatir diferentes aspectos para socializarlos, ¿ya? Entonces, la asistencia, como les digo, a lo mejor es obligatoria, por favor, señores diplomantes, ¿ya? Yo les insinuo eso, ¿ya? Eso sería todo y quiero despedirme, quiero agradecer que me hayan tomado en cuenta también los desepies para que comencemos a dictar. Y ojalá que les guste la materia. Me despido con ustedes con un fuerte abrazo y que sea de mucho éxito y que les dé mucho conocimiento e información todo este curso. Gracias. Hasta luego. Gracias.